¿Cómo impacta la devaluación en el mercado inmobiliario? ¿Cómo impactó? ¿Es posible que bajen los precios de las propiedades? De esto vamos a hablar con Alejandro Benazar, él es dueño de Inmobiliaria, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias. Bienvenido, Alejandro. Gracias a ustedes. Bueno, Alejandro, en primer lugar, ¿existe la posibilidad de que bajen los precios de las propiedades? No por ahora, por una cuestión de que el stock de propiedades que hay apta a crédito es muchísimo inferior a la demanda que hay por el déficit habitacional que hay en el país. La única forma de poder sostener o incluso hasta en determinado momento bajar un poco los valores aumentando exponencialmente la oferta, del cual nosotros hicimos varias propuestas y hasta ahora, si se activa en definitiva la circular 62.50, a través de la incorporación de un registro federal de boleto que pedimos hacer la creación, con eso estaríamos incorporando... ¿Pero cómo haces para incrementar la oferta? Bueno, por ese motivo, desde el pozo, en vez de tener un comprador que es inversor, tendría un futuro adquiriente de una vivienda que tendría necesidad o está proyectando su familia. ¿Pero es una suerte de fideicomiso lo que planteás? No, es una suerte de crédito prácticamente hipotecario a través del banco, desde el momento cero, que se acaba de lanzar uno hace dos semanas a través del banco Ciudad, que es un prototipo de prueba que han lanzado y está con muy buen éxito. Hasta ahora, tenemos entendido, se ha vendido el 50% a consumidores finales. Hay varias inmobiliarias que dicen, sin embargo, que sí van a bajar los precios de las propiedades. También tenemos el dato de que muchas operaciones, justamente por estas semanas convulsionadas, de aquellas personas que estaban en el medio del crédito, bueno, se han echado para atrás. Este es el cuarto movimiento de divisa que hasta ahora hemos tenido. Siempre, normalmente, fue un movimiento leve, este fue mucho más pronunciado, del cual hasta la semana pasada veníamos con una congresión importante. Había todavía un residual del 50% y nosotros calculábamos que un 20, 25% iba a poder contrarrestar. El informe que tenemos en nuestro asociado de la Cámara de la Argentina es que el 80% ha concretado. Hay otro 20% que le pedimos paciencia, que esperen un par de semanas que se estabilice la divisa y después intentar... Pero no que se han caído, entonces. Y ahí algunas operaciones ya están caídas. ¿Y qué porcentaje sería? Y del 20, por lo menos el 50%, se va a caer y van a volver a recomenzar su búsqueda. O sea, de ese 20% restante, hay 80% que logró concretar su compra. Un 90% va a tratar de... va a lograr concretar porque le van a pedir dinero a sus amigos, le va a retasar el banco. Sí. O sea, van a poder recomponer esa situación. Y hay un 10% o un porcentaje... Un 10%, no un 20, entonces. Del 20 nosotros calculamos recuperar un 10. O sea, son expectativas. Vamos a aclarar. El 50% va... Después será un 12, un 13 o un 10. Perfecto, está claro. Está claro. Pero bueno, dentro de la expectativa estamos trabajando en que se concrete esa situación. Y mientras tanto, esos compradores están saliendo a buscar el dinero a sus familiares, amigos, los intermediarios están actuando, el banco está retasando. Sí. Y hay que ver si logran precalificar, aunque le puedan dar mayor dinero, hay que ver si le pueden precalificar de acuerdo a los ingresos. Claro, porque recordemos que la gente saca su crédito en pesos, le dan la cantidad de pesos equivalente supuestamente a esa propiedad que tenían vista, pero bueno, ahora con la suba del dólar necesitan más pesos para poder comprar esa propiedad. Es que el tema, para que lo interprete el público en general, se tasa, se oferta y se vende en dólares. Sí. Va al banco, le dan pesos. Inicia el proceso desde el cero hasta los 90 días o hasta incluso hay casos de 180 días, y después una vez que está el crédito otorgado, paga en uva. O sea, esto hay que darle una solución, hay que empezar con uva, tasar, ofertar, vender en uva. El sistema financiero debería en el momento cero dar el uva, aunque después tarde 90 o 120 días. Hay desarrolladores y conductores que ya han probado actuar con uva y hasta ahora van muy bien. Y esto el público en general sería una opción entre el dólar y el uva, elegir en qué moneda vender. Pero habría mucha gente que vendería en uva. Es muy claro esto que estás planteando, porque es cierto que no se puede cerrar una operación cuando en el camino estamos hablando de tres monedas diferentes, estamos hablando dólar, peso, uva. Confundimos permanente y siempre estamos atados a algún movimiento de esta característica que no deberíamos suceder o pasar por esta. Por otra parte, es cierto que todavía necesitamos un cambio cultural los argentinos para terminar de habituarnos a los uva, ¿no? Yo creo que el proceso fue... A esta unidad de medida. Sí, la unidad de valor. Sí, de valor. En realidad, el proceso fue muy rápido, lo incorporó de inmediato el comprador. Creo que si el sistema financiero otorgara en uva el crédito, automáticamente de inmediato había una opción entre dólar y uva, como sucede en el país vecino, porque no estamos tan lejos, Chile. En Chile, las UEF, ¿no? Las UEF. Sí. Entonces, creo que en este trabajo deberíamos intentarlo. Nosotros la semana que viene estamos solicitando una reunión para tratar este tema y tratar de buscar algún mecanismo, alguna unidad de valor que nos pongamos de acuerdo entre todas las partes y en principio vamos a empezar a charlar con los distintos bancos que tenemos en la relación directa y que hemos armado un cuerpo de precalificadores de crédito y que hemos logrado reducir los tiempos a 60 días. O sea, de aquí en adelante vos lo que ves, lo que proyectás a futuro es que hablemos directamente de uvas como pasa en Chile y que todo se lleva a cabo de esta manera. ¿No ves la posibilidad de que un departamento se tase en pesos, por ejemplo? Por lo menos, no. Se ponga el precio en pesos. En pesos por ahora no creo, pero por lo menos una unidad de valor que proteja al que vende, al que compra y que proteja las partes. Ahora, que sea una opción entre dólar y uva, después que elija el mercado. Claro, está bien. Pero el mercado va a elegir y va a haber muchas posibilidades del uva y más si se activa la circular 62.50, el banco o el sistema financiero nos da la posibilidad de concretar la operación en uva desde el momento cero, aunque tarde 90 a 120 días, y ahí aparecería mucho desarrollo. Yo no creo que cambiarían la unidad. No creo que partirían en dólar. Y si hay desarrollo, haría uno desarrollo en dólar y uno en uva. Entonces, el mercado elige. Claro, tal cual. Tienen la opción de elegir. Tienen la opción de elegir. Lo que nosotros aconsejamos en esta situación es siempre habíamos recomendado que cuando precalifican salgan a buscar una unidad que tarda mucho tiempo en resolverse, que se guarden un 5 o un 10% de margen por alguna fluctuación de la divisa. En este caso, superó el 10%, no hubo margen, porque fue bastante importante la diferencia y entonces no se pudo solucionar en lo inmediato. Consideramos que se va a estabilizar, se va a normalizar, va a volver a ver la confianza y se debería recomponer el mercado. Ahora, esto con respecto a quienes van a comprar un departamento, al comprador. ¿Qué pasa con el vendedor? ¿Con qué situación te encontraste con respecto al vendedor? Con la incertidumbre de no saber cuánto vale su departamento. ¿Cuál fue la situación con la cual te encontraste en estas semanas de tanta convulsión? No, el vendedor lo único que quiere es concretar la operación y que se le pague en la unidad que está tomada, que en este caso la unidad de valor es el dólar. Entonces, él ya está protegido en ese aspecto. Claro. Él sabe que, o si quiere concretar realmente esa operación, como ha sucedido en algunos casos, renegocia o da alguna facilidad o presta un poco de voluntad. Normalmente, quien hace el esfuerzo es el banco, porque retaza la unidad y logra poner de acuerdo las partes, que eso en la mayoría de los casos es lo que ha sucedido. Ahora, durante estas semanas, en general, y sobre todo también en tema alquileres, digo, ¿has visto un parate? De consultas. De consultas. O sea, lo que hay es una parálisis momentánea en la consulta de aquellos tomadores de crédito, que es lógico, que hace una semana esta parte, en víspera del Mundial, a 25 días, en vez de estar viendo las noticias de Messi, estamos viendo el mercado y parecemos todos economistas en esto. Sí, es cierto, nos tuvimos que convertir todos en economistas. Claro, por obligación. Sí, lamentablemente. Ahora, en realidad, bueno, es un ejercicio que no es aconsejable para nadie, porque no es apto para... Porque estamos jugando con la ilusión de una familia que realmente, vos me has escuchado en varios programas, nuestro objetivo era del inquilino que se convierta en propietario, la familia que concrete el sueño, llega el momento del momento que ya está a días del crédito y a dos días de ese crédito hay un movimiento de esta característica, no es grato. No, por supuesto. Entonces, no solo hay que ser economista, sino hay que ser psicólogo, interpretar las partes, ordenar toda la situación. Están todas las partes esperanzadas que eso se haga, se concreta, y profesionales que tienen su expectativa y a la vez es una concadena de ilusiones. Claro, totalmente. Y en el caso de aquellos que no sacaron crédito, sino que fueron juntando los pesitos, guardaban sus ahorros, pudieron llegar a concretar la compra, pero bueno, también se les hizo ahora más difícil. ¿Hubo casos en los que has visto que comprador y vendedor se pusieron de acuerdo, buscaron algún precio intermedio con esta devaluación que tuvimos en estos últimos días? El que tiene el efectivo y no depende de un crédito bancario es si concreta la operación, porque sabe que a la larga del ladrillo es la mejor inversión. Siempre, en cualquier momento. En los últimos 20 años, siempre el ladrillo fue buena inversión. Aparte, el dólar, nosotros en este país no le prestamos atención, pero tiene también una situación inflacionaria. Entonces, perdés permanentemente año a año. Si vos me dices los últimos 20 años esta parte, fue muy rentable la inversión inmobiliaria, el solo hecho de la cobertura que tiene esa persona al colocarla en ladrillo. Claro, y no solamente desde la seguridad que te da la casa propia, sino también vos estás hablando de aquellos que quieren invertir, ¿no? De aquellos que quieren invertir, que no estamos hablando de las grandes inversiones que van al EBAC o a distinto. No, invertir quiero decir que no estamos hablando ya... Pesito a pesito. Eso. El pesito a pesito en vez de ir al banco va al ladrillo. Claro. Esto es la situación del común denominador. Tal cual, y bien seguro. ¿Qué pasa con respecto a los alquileres, Alejandro? Bueno, nosotros... ¿Hubo alguna fluctuación? Desde el año pasado que nos arcenaron los honorarios en la capital federal, dijimos lo que iba a pasar. Se iban a retirar propiedades del mercado por una cuestión de que hablaban de una posible intervención al mercado de alquileres y lo que sucedió ya sucedió. O sea, lo que sucedió es del aumento exponencial por baja de la oferta y manteniéndose la demanda, lamentablemente, disminuyó la oferta. No es que aumentó la demanda, pero sigue siendo la misma demanda para menor oferta. ¿Y esto hizo que suban los precios de los alquileres? Pero esto tuvo que ver más bien con la ley de alquileres que vos estás planteando, pero no con este simbionazo. Que hasta ahora no se ha reflejado en el mercado el simbionazo, porque todavía no está. Y hay que ver si el mercado puede convalidar un aumento de alquileres. Porque esto también, no es nada más, a mí se me ocurre aumentar porque el dólar aumentó, porque la inflación. Si no, lo tiene que convalidar el mercado. Si el mercado no convalida el aumento, no va a haber aumento. Es muy importante la convalidación o no del mercado. En el valor inmobiliario, en el tema de la construcción nueva, hablamos de 3.000, 3.200, 3.500, 3.600, porque llega un punto que el mercado no lo paga. Por más que el costo sea 3.000, si el mercado no paga más de 2.800, no se puede construir en ese lugar. Claro. Ahora, si el mercado paga 3.600 y el costo de 2.800, se sigue construyendo. Lo que ha sucedido ahora en este movimiento del dólar, apareció una posibilidad para aquellos que compraban desde el pozo, porque tienen peso con CAC o tienen uva, esta fluctuación para el que tiene un ahorro previo, es un muy buen momento porque el costo sigue manteniéndose en el metro. Vamos a ponerle 25.000 pesos o 20.000 pesos, y si hay un movimiento a 25, no es que se movió el costo de la construcción a 25. Entonces, hoy aparece una oportunidad para aquel que tiene un ahorro, o está pagando en un pozo o está pagando peso. Claro, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí tiene una oportunidad. Por eso son muchas miradas. Tal cual. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.